24 años, policía y según su propia confesión, criminal. Este es Tony James Linares Abando, oficial que mató del disparo en el ojo a un adolescente de 16 años en Carabahillo, mientras bebía licor con otros dos policías en actividad. La moto de uno de ellos fue botada al piso por el menor. En estas circunstancias se establece un problema entre ellos y su oficial dispara. Las pericias confirman que el proyectil hallado de la víctima fue reputado por el arma personal de la gente, que será derivado del Ministerio Público para luego enviarlo a un penal. Según su padre, Linares solo intentó evitar que le robaran su moto. Y el choro, el delincuente, lo ha agarrado de la muñeca y él ha sacado su arma para esto y ha sido así en forcejeo. Se han caído y se le ha escapado la bala. Esta versión ha causado indignación en la familia de la víctima, que por la mañana buscó una cita en el Ministerio del Interior sin éxito. Ellos exigen que los otros dos policías involucrados también sean detenidos. Porque los tres tienen la culpa, el otro por disparar, el otro por arrastrar a mi hijo, el otro por ver cómo lo mataba. Sin embargo, el suboficial Carlos Rodríguez Quispe ha sido exonerado del proceso. Ante nuestras cámaras insisten que nada tuvo que ver. Siento un gran temor de andar por las calles. Yo quisiera que el señor abogado se retracte, así mismo la familia, que se entere la verdad, porque en sí yo no he participado en un tipo de hecho delictivo, no lo conozco tampoco. El policía Fidel Riega Pérez, acusado de inmovilizar al adolescente durante el ataque, faltó su segunda citación ante la dirincri de Carabahillo, y la policía habría ordenado su inmediata captura.